Y a mí, el que se la lleve a la Consejería Jurídica es preparar el terreno para ir a la Fiscalía General de la República, que se supone la Fiscalía debiera ser autónoma, y la realidad es que la Fiscalía de la Ciudad de México ni la Fiscalía del país son autónomas. Hoy tenemos ahí a Gertz Manero, que le van a decir con permiso, y va a llegar en su momento Ernestina Godoy, y la prepara desde la Consejería Jurídica. O sea, me parecería además algo muy normal. Yo sí quisiera que Mariana nos platicara esta lectura que tienes de Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica. O sea, creo que tiene muchas lecturas para donde verlo hacia un futuro. Bueno, primero hay que recordar que Ernestina Godoy fue la tapadera de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México. Ella como fiscal de justicia de la Ciudad de México, Sheinbaum como jefa de gobierno, incluso le hicieron desde la Fiscalía una guerra sucia a toda la oposición, no nada más en las elecciones, sino previo al periodo electoral. Sí, todo lo que le hicieron a Santiago Taboada le buscaron hasta por abajo de la lengua, y no le encontraron, porque si lo hubieran encontrado, créanme que lo hubieran metido a la cárcel. Entiendo. Pronto, eso hay que dejarlo clarísimo, porque yo luego veo a muchos, sí, lo va a perseguir la justicia, por Dios, y la justicia ya lo súper mega persiguió, y no le encontraron nada. Entonces, ante eso, bueno, debe estar bastante agradecida Sheinbaum al respecto, por eso la ponen en una posición importante para el Senado de la República, porque hay que recordar que Ernestina Godoy ya fue electa senadora de la República, junto con Omar García Harfuch. Y a mí, el que se la lleve a la Consejería Jurídica es preparar el terreno para ir a la Fiscalía General de la República, que se supone la Fiscalía debiera ser autónoma, y la realidad es que la Fiscalía de la Ciudad de México ni la Fiscalía del país son autónomas. Hoy tenemos ahí a Gertz Manero, que le van a decir, con permiso, y va a llegar en su momento Ernestina Godoy, y la prepara desde la Consejería Jurídica, me parecería además algo muy normal. Pensaría en esa posición, o incluso, si no le saliera, porque el inquilino de Palacio puede enfurecerse, pensaría en ponerla también en Ministra de la Corte. Y yo te voy a decir una cosa. Que es otra posibilidad. Porque se analizaba en el anterior programa con Beatriz Pagés, que un Gertz Manero va a continuar todo su periodo. ¿Tú pensarías que terminaría su periodo Gertz Manero y meterían a... Bueno, para eso, a ver, ojo, para eso tienes al Senado de la República, a las cámaras, para cortarle el periodo a quien quieran acortárselo. Bueno, en eso tienes toda la razón, ya que en esa mayoría ya se acabó por completo. A ver, tienen una mayoría y están construyendo una mayoría calificada que los ciudadanos no les dimos en las urnas. Y eso no hay que cansarnos de decirlo. No le dimos la mayoría calificada a Morena, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República, y están buscando construir esas mayorías. Comprando, porque muchos dicen, dialogando con legisladores. No, comprando, apretándoles el pescuezo, echándoles a las fiscalías, diciéndoles, híjole, si no haces eso, te voy a ir como en feria, sabemos que tienes un negocio, te lo vamos a quebrar, te vamos a echar al SAT. O sea, Mario sabe todas esas cosas que te pueden hacer desde el poder. Esa es una realidad. Pero yo veo estos posibles dos escenarios para Ernestina. Y yo veo una gran noticia, nota que habremos de desarrollar hoy en la tarde. La nota es que Arturo Saldívar no fue el consejero jurídico. Ay, qué bueno. No fue el consejero jurídico, estaba pegadísimo, se volvió un matraquero, se volvió en un verdadero tapete, ¿no? Un expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Tapete del presidente de la República, de López Obrador, no de Claudia Sheinbaum. Pero tome en cuenta que López Obrador le está dictando a quien esté. Mira, tengo mis dudas que sea así al 100%, porque yo tampoco creo que Ernestina Godoy sea de todos los amores de López Obrador. No sé qué opinas tú, Mario. Sí, es más la otra, la, 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 este... Rosa Isela. Rosa Isela. Yo también coincido. O sea, no me parece que Ernestina sea de los amores de López Obrador y la está metiendo como consejera jurídica. O sea, a lo mejor sí hay ciertas cositas que están empezando ellos a poner en la mesa y le está diciendo, a ver, esta ficha te dejo ponerla. Sí, tú estas y estas. Esta otra, claro, porque tampoco puedes, no puedes ahorcar todavía. No. Entonces creo que... Pero si fuera por esto, él pondría todas las fichas. Ay, no, absolutamente, absolutamente. Todas, todas mías. Absolutamente. Si al final del día él va a tratar de mandarlas, ¿no? O los va a mandar, que ese es un tema de Saldívar, o a lo mejor lo tiene en una segunda línea. Nos dicen aquí, Rosario, Saldívar no podía ser consejero político por ley. Ah, mira. Habría que revisar los tiempos, porque a lo mejor es una... Gracias, Rosario Corona. A lo mejor puedes entrar, ¿no? Hasta después de un año o algo así. Sí, desconozco. Pero yo lo veo borrado. Aditaría ahí en segunda. Yo también. Yo lo veo desdibujado. ¿Sabes quién está más desdibujado? ¿Quién? ¿Mario Delgado también? No, porque todavía falta el otro paquete de nombramientos, Mario. Y el que está sonando, que se me haría mucho. ¿Para gobernación? Para gobernación. Se me haría mucho porque no creo que Shane vamos a ir entre sus amores. Oye, oye, pero entonces imagínate, este, Marcelo, se da un tiro porque su, este, su delfín, su delfín, su delfín, que acabe siendo su patrón político. No, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que dejó de ser su delfín hace mucho, cuando decidió no apoyarlo. Sí, pero, Marcelo, cuando andaba buscando la candidatura, no hablaba muy bien precisamente de Mario Delgado. ¿Te hacen sentido esos nombramientos, Jorge? ¿Tú cómo lo sientes, lo que hoy se mencionó? Coincides con Mario, de que, ¿qué importa, no? Yo no sé para qué le hacemos el caldo gordo a toda esta especulación. Si sabemos, y como en este sexenio, mi pregunta original, cuando empezamos a hablar de esto, ¿tú te sabes el nombre de todos los miembros del gabinete? Ni nos sabremos los nombres de eso. Esta especulación no nos sirve de nada porque el que va a acabar dando las instrucciones, ya sabemos quién es. Todo indica hasta ahora que así va a ser. Y no tenemos ningún dato de que sea distinto. Y mira, y de Marcelo, dice un dicho, que un caballero jamás es escudero. Y bueno, pues ya me lo pusieron de escudero. Pero bueno. Marcelo ha sido escudero. Toda la vida la habido. Toda la vida. Oye, nos pusieron un comentario de qué opinamos de la reunión de Claudia con el CCE. Ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso. Ya lo comentamos. Ahora sí que regrésenle al minuto cinco, por favor. Exactamente. Al minuto cinco. Regresen al silbato de inicio del árbitro. Fue muy conciliadora. Se le vio muy conciliadora. Los empresarios muy contentos. No podía ser distinto. Porque su amigo es Francisco Cervantes, insisto. No le iba a aguar la fiesta. No le iba a salir con otra cosa. Yo creo que los dos se dieron a tole con el dedo. O sea, yo a tu negocio de inversiones como que... Sí. A ver, Mario, hagamos el tema Dimensiones Manejables para Juan Pueblo. ¿No?